El equipo de Concepción que ya se hacía merecedor a esto, lo que materializa tras el error garrafal de Felipe Retamal, lo aprovecha Alex Díaz a los 26 del primer tiempo para dejar sin opción al arquero Pablo Soto. El 2 a 0 antes de la media hora. Ahí está, el empate de Alex Díaz, un error técnico de portero Erick Zangüesa. Ahí la recomendación, con una mano, échala al córner, a su costado, y todos embolsar ahí. Viene corriendo Díaz, le pegó, gol. El juez, corre Alex Díaz, el derechazo, le pegó, gol. Viene corriendo Díaz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dos equipos están haciendo un muy buen partido, con distintas características, a lo mejor Deportes Concesión. ¡Perdón que le pegó Díaz! Apoyando al general Velázquez, Guido Carreño, siempre presente. Venía un disparo ahí de Alex Díaz. El taquito para Matías Lago, va a sacar el centro Lago para Alex Díaz, el cabezazo de Díaz. Le nomás Díaz con toda la fuerza del mundo. Ahí está, viene corriendo Díaz, le pegó. Con los puños el portero del que lo hace pues a... ¿Quién no está viendo también ahí el Fumita? La pelota que le pertenece al Konzal, ¡tírala! Viene el ahorro, le va a dar Díaz, arrasante... ¡Es el gol! ¡Gooooool! Le pincharon la perla, fue en el terreno, el juego lateral, ya lo sirvió la gente de Concepción. Se viene Díaz, un hombre que quedó, quedó en medio camino. Ahí está Díaz, va a sacar el centro, la quiere acomodar. Tu concejal. Viene ahora Alex Díaz, el centro, el segundo palo a la entrada del área. Se apura Gaitán, rápido lanzamiento, buscando a Díaz, la posibilidad para Concepción estar en el centro. Vargas en la lucha. Estaban directamente, pero todos miraron a Gaud Gazale por haber perdido la pelota justamente en el ataque morado. Y cuidado que se viene el Konzal, centro al área. Uy, un túnel de compagando, la pelota la tiene ahora Díaz. Ellos no, Alex Díaz está en el área, se viene ya la ejecución Luis. La ejecución, el tiro, el arco se qu... El tiro, el centro, el centro. Llega, consigue la pelota para los dos, las dos, las dos, las dos, las dos, la dos, la dos. Llega, el rechazo, el centro, el centro, el centro, el centro, el centro, el centro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El área, del cuadro no de win, le va a quedar a Alex Díaz. Hace el enganche, Díaz. Quiere dejar un hombre en el camino, el balón le va a quedar de regada. Cristóbal Vargas, ahí está para Jean Fuentes A tres dedos el pase que viene para Alex Díaz Sí viene Díaz, sí que Díaz Le come la defensa de Uri Negra Salió Vargas, Cristóbal, tocando con Díaz Y esta opción, Díaz El lanzamiento de Rey, el rebote, y queda ahí el ver a la cancha Y tenemos a Juan Pablo Hidalgo en campo, ahí colocándose en el medio campo del equipo de Fernández Está con el balón Ese hombre, el número 8, Brian Fuentes Al 7, anotó Ramírez, al 17, Harvotol Se juega en la personal Alex Díaz, hay falta, sí, clarita Deportes, Iberia Nuelo por la segunda edición profesional Jorge, se viene Deportes, se viene el balón de Díaz Para Kiros, se viene, Kiros, 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 Kiros A la... Vuelta en pleno para Deportes Concepción Pero Fernández Vial tiene tiempo, tiene paciencia, tiene jugadores Entonces, debe seguir en su mismo plan de juego Aquí el balón le pertenece al... El centro de González Para Alex Díaz Está en el vértice del área El pase que viene para Cristóbal Vargas Otra para Alex Díaz Toca y toca a la gente de Concepción Se le queda atrás el balón al hombre del Vial Sentadito Y el Conce dice Yo lo aprovecho, yo salgo Concepción, Jonathan, lo único que quiere es que se acabe este primer tiempo Sí, sí, porque ya la fuerza... El sector izquierdo Alex Díaz Y quedó por derecha González Así es, bien narrado cuando viene ataque de Concepción Así es, rescató la pelota Cerca del arquero Tratando de buscar algún balón filtrado Si se va para los costados Estaría dejando al cuadro Iberia en zona de descenso directo Así que, importante el resultado Bajan las acciones Casale, Casale para Díaz Díaz adelantando para el jugador Cuadro penquista, tiro largo A buscar a Alex Díaz Sale en corto con Matías Lagos La pelota con Vargas Otra vez con Díaz Lo mira Segovia de reojo Hacia el centro Juan Tería La pierna de... El Chirigua Sepúlveda Atento Pieda larga del Conce Ya trepa en terreno contrario Cambio de lado para Ramírez Dentro del... Bueno, ¿qué puede proponer con esta posible modificación? Después de esta me la cuenta Porque se viene Concepción Lautaro que espera ahí de Guatita al Sol El Pro recuperando el esférico En una pierna Batías Lagos Complemento con Alex Díaz Por la zona media La pelota quedó picando La tiene Díaz Sacó el pelotazo Díaz Quedó un hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!